¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bien, buenos días a todos y todas. Sí, la verdad es que estaba mirando 77 personas, 85 en este momento y seguramente alguien va a quedar afuera. Les quiero dar la bienvenida a todos y a todas. Es difícil en este contexto hacer tiempos y momentos porque tenemos mucho Zoom para poder reunirnos. Así es que desde ya, muy agradecida. Darles la bienvenida a la doctora Liliana Vázquez, que va a ser nuestra disertante de hoy, y a la doctora Ana Pedraza, nuestra compañera de capacitaciones desde Fundasamín, que nos acompaña siempre a la provincia de Neuquén. Y les voy a pedir que por favor muteen los micrófonos. Nos acompaña siempre Fundasamín en la provincia de Neuquén con muchas capacitaciones y la verdad es que siempre tienen este éxito como el de hoy. Antes de darle la palabra a Graciela Bernardo, a mi co-equiper, que es nuestra referente de salud de la embarazada en la provincia, les quiero decir que en este contexto de pandemia, si bien nosotros hoy vamos a hablar de embarazo y COVID, recordarles en todo momento, porque algunos conflictos en nuestra provincia estamos teniendo con respecto a la atención del parto respetado, al respeto de la ley 25.929, que si bien, aunque nos preocupe mucho este contexto de pandemia, creo que todos tenemos que reflexionar en cuanto a un parto seguro y positivo, con respeto y dignidad, y siempre con el acompañamiento de la familia en la medida que se pueda. Así es que bueno, Graciela Bernardo, te doy la palabra en este momento. Ay, Donato es de la etnia. Luna, Luna. Luna, a Pino, la tenemos abajo. ¿Querés que te la subamos? Dale, mejor sería. Si no está Graciela, Ana, te doy la palabra. Estás muteada. Ahí está, ahí estoy, perdón. Yo ya estoy. Bueno, buen día a todos. Bienvenidos para todos aquellos que están pudiendo participar, y si alguien queda afuera, enviaremos envío del material de la jornada de hoy. Bueno, nuevamente agradecer como siempre a Fundasamín y sus profesionales, a Pan American Energy, que siempre nos da su apoyo para estas capacitaciones. Bueno, en el día de hoy, el tema va a ser una apuesta al día en relación a COVID y embarazo, en los recién nacidos y en pediatría. Así que otra de las cosas que queríamos solicitarles es que, por favor, en el chat, bueno, coloquen sus mails o lugares de donde son, para nosotros poder después hacer envío del material. Bueno, adelante, bienvenidos, y bueno, que tengamos una fructosa jornada. Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Graciela. Bueno, somos 100, creo. Lamentablemente, ya no pueden dar más a nadie. Así que ha sido una muy buena participatoria. Esta misma jornada se va a repetir el martes que viene. Aquí está Mario del Barco, a quien tenemos que agradecer muchísimo, porque él, de hecho, hace mucha difusión de esta y de todas las historias. Gracias. Y que está en esta convocatoria también. Entonces, bueno, Mario, le voy a poder decir a las que no pudieron entrar que se pueden unir el martes que viene. Bueno, la idea de esta actualización es justamente actualizar todo lo último de COVID en embarazos recién nacidos y pediátricos. La tenemos a Liliana Vásquez. Liliana es conocida por todos, pero vale la pena presentarla de vuelta. Liliana es una infectóloga perinatal que trabaja en varios centros asistenciales en la Ciudad de Buenos Aires y que es reconocida por su capacitación en todo lo que sea enfermedades infecciosas y estos últimos dos años COVID, que es el tema. La idea de esta reunión es hacer una charla que durará un año y cuarto, no sé, Liliana, vos verás, y dejar un espacio amplio para poder después hacer un intercambio de comentarios, de experiencias, de preguntas. Nosotros ya actualizamos, se acuerda, de hace poco vacunas en relación a embarazo y lactancia, pero si surgen preguntas las podemos charlar en la discusión. Lo tenemos también al doctor Roberto Bota, que también ustedes lo conocen. Roberto es un médico obstetra del Hospital Algerich y de la Paternidad Suizo-Argentina, es profesor titular de obstetricia de la UCA y al punto de la UBA, y él también va a estar para responder las preguntas o los comentarios que surjan. Liliana, cuando quieras compartir pantalla. No se escucha, Liliana. Buenas tardes, gracias por estar ahí, por compartir con nosotros esta actualización y también queremos escuchar la experiencia de ustedes y las preguntas que tengan para hacernos. Yo centralicé la charla esta hablando más que nada, haciendo hincapié en novedades o dificultades. Así que todo lo general ya lo vimos muchas veces. Sí les voy a recordar la epidemiología y me parece que nos vamos a centrar en el tratamiento, si hay alguna novedad, dificultades y conocimiento que hay hasta ahora. Y la última parte, vamos a hablar de vacunas y muchas preguntas que han surgido en vacunación puntualmente a la mujer embarazada. Bueno, estos son los casos actualizados al día de ayer. Ya, digamos, nadie sigue los números, por lo menos yo ya no sé ni cuántos hay cada día, pero sí nos preocupa a todos cuál es la ocupación que hay en camas de terapia intensiva, porque sabemos que eso sí condiciona la mortalidad de los pacientes con la adecuada atención. En lo que hace a la evolución en Argentina, estamos viviendo esta segunda ola. En celeste ustedes ven ambas y lo que hace a la zona sur del país está en celeste, que es esta punta de aquí, centro sin ambas y NEA y NOA. Pero, claro, esto está enfocado en número total de casos y por supuesto que la ciudad de Buenos Aires y el conurbano tienen la mayor cantidad de casos, pero no está relacionado con los habitantes que tiene cada lugar, ¿no? y cuál es el impacto. Pero, digamos que sí, me parece que esto es gráfico para mostrar que este aumento en la segunda ola ha comprometido a distintas regiones de nuestro país, a diferencia de la primera ola donde estuvo más concentrado en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. ¿Cuál es la característica que tiene la población afectada? Y de acá vamos a entender muchos de los resultados que hay en cuanto a la evolución de los pacientes y a la letalidad. Ustedes ven que distribuidos por grupo etario la mayor parte de la población con COVID es población joven, es la población activa, es la población que tiene que salir a trabajar. Y una pequeña proporción que se ha mantenido entre el año pasado y este año de alrededor del 10% de la población menor de 20 años donde están incluidos pacientes entonces pediátricos y pacientes adolescentes. Si ustedes ven la distribución por edad dentro del grupo pediátrico ven que la mayor parte es este celeste y este bordó que corresponde a pacientes mayores de 10 años más yo diría alrededor del 80% es pacientes mayores de 10 años más del 50% pacientes entre 15 y 19 años alrededor de un 10% de 0 a 4 años. Esto es importante porque cuando nosotros evaluamos impacto en las escuelas y aumento del número de casos tenemos que ver cuál es la proporción dentro de estos menores de 20 años que realmente han aumentado. Ustedes ven que la escolaridad lo que hace a escolaridad primaria y estos datos se reflejan en la ciudad de Buenos Aires se han mantenido tasas bajas en relación al grupo que realmente aumentó en los últimos meses que es el grupo de adolescentes. Dentro de los pacientes pediátricos y esto desde que empiezan las denuncias de casos por COVID hasta el último informe del Ministerio de Salud que es sobre la semana epidemiológica 21 del 2021 la tasa de ataque dijimos en pacientes menores de 20 años es el 10% del total y la mortalidad en los pacientes pediátricos la letalidad se mantiene baja de alrededor del 0.06% 531 pacientes ingresaron en terapia intensiva 187 de ellos requirieron asistencia respiratoria mecánica fueron 220 los pacientes fallecidos hasta este último informe menores de 20 años y de estos pacientes la mayoría de ellos fíjense que acá hay un dato que 60% no consta en la denuncia si los pacientes tenían comorbilidades pero dentro de los que se saben que tienen comorbilidades 88% tenía alguna enfermedad que condicionaba esta evolución grave ¿Dónde pongo la bandeja? ¿Dónde te pongo que hay? Sí ahora oye Liliana ¿puedes demutearte? ¿Puedes la pantalla completa? No perdón pero porque si no había mucho ruido ¿Está bien la pantalla completa se ve? Sí Liliana sí Perfecto bueno 88% de los pacientes tenían que fallecieron tenían alguna comorbilidad entonces como resumen en lo que es el impacto en la población pediátrica no es una infección que tenga una evolución grave en los pacientes pediátricos como si es en los adultos y adultos mayores si tenemos como patología especial en los pacientes menores de 20 años el síndrome inflamatorio multisistémico que se acuerdan que es esta reacción inflamatoria que puede ser llegar a ser severa muy parecida en muchos aspectos a la enfermedad de Kawasaki y donde en este grupo de pacientes donde hay 147 pacientes confirmados uno solo falleció a causa del síndrome inflamatorio multisistémico y un dato me parece interesante que también lo diferencia del Kawasaki es la edad donde se produjo mayor número de casos nosotros estamos acostumbrados que Kawasaki tiene mayor incidencia en los menores de 5 años la edad para el síndrome inflamatorio multisistémico está desplazado y aún descripto en pacientes de menos para la Organización Mundial de la Salud menos de 21 años cuando me parece que un punto importante en el síndrome inflamatorio multisistémico es sospecharlo fíjense que muchos de los síntomas que tiene acá está fiebre diarrea vómitos tos rinorrea muchos se pueden confundir o son similares al COVID tiene rash que no tiene el COVID estas líneas que son anaranjadas es síndrome inflamatorio multisistémico y los azules son COVID así que ustedes pueden comparar que hay muchos síntomas que comparte que son más intensos como una fiebre que es más común que sea una fiebre alta mayor de 38 grados y persistente el COVID a veces da fiebre a veces no pero tiene más febrícula que fiebre alta y este rash que nosotros estamos acostumbrados a verlo en los pacientes que tienen Kawasaki algunos pacientes se presentan con un cuadro que es bastante típico de Kawasaki con inyección conjuntival con la lengua aframbuesada con estas lesiones periorificiales y otros pacientes tienen una presentación más severa que tiene que ver con un síndrome que simula un síndrome de shock tóxico son pacientes que tienen cuadros de miocarditis y lo lleva a insuficiencia multisistémica en relación al tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico no voy directamente Karina dejame romper los huevos voy y te pregunto cuántos de ellos ya están pueden cerrar los micrófonos no te escuchamos Liliana ahora Liliana te desmute te desmute por favor ahí pone la pantalla completa Liliana por favor les vamos a pedir que no que no se olviden de apagar los los micrófonos bueno hay que en esto si hubo novedades en lo que es el tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico yo acá le puse las guías de la sociedad argentina de infectología publicados ahora en el año 2021 estos pueden acceder por la página web y digamos acá se estableció una diferencia entre los pacientes que tienen síndrome inflamatorio inflamatorio multisistémico con un fenotipo que es símil enfermedad de Kawasaki completo incompleto y pacientes con fenotipo inespecífico que son fundamentalmente los pacientes que tienen criterios de síndrome de shock tóxico o progresión o progresión de la enfermedad la droga inicial es la gamma globulina endovenosa que se dan a dosis altas dos gramos por kilo y se evalúa en las siguientes 24 horas cuál es la respuesta que tienen los pacientes a la curva térmica los pacientes que persisten febriles inician tratamientos con metilprednisolona a una dosis entre 10 y 30 miligramos por kilo se inicia junto con la inmunoglobulina en los pacientes menores de un año y en los pacientes que el diagnóstico comienza con estas anomalías en las arterias coronarias y los pacientes que aún bajo este tratamiento de inmunoglobulina y metilprednisolona persisten con fiebre o tienen marcadores inflamatorios que todavía persisten altos se evalúan las terapias biológicas que cuando el cuadro es con un fenotípico similar al Kawasaki la droga de elección como anticuerpo monoclonal es el infliximab que es un antitnf alfa y en el caso del fenotipo inespecífico se prefiere el tocilizumab que es un antagonista de la interleuquina 6 los pacientes acompañan este tratamiento con aspirina inicialmente en dosis antiinflamatorias y luego los pacientes pasan a dosis antiagregante plaquetario más en los pacientes que tuvieron que tienen parámetros inflamatorios altos pocos pacientes requieren el uso de heparina como anticoagulante pero también digamos que se debe evaluar yo les hice acá un resumen que en realidad está enfocado más que nada para los pacientes adultos de que hay sobre el tratamiento y las recomendaciones de las distintas drogas que se han evaluado y aún las que se están evaluando esta es guía ITSA que es la sociedad americana de infectología la actualización al 3 de junio donde divide los pacientes y las indicaciones entre pacientes ambulatorios con cuidado leve hospitalizados con enfermedad leve sin requerimientos de oxígeno hospitalizados con evolución severa pero no crítica con una saturación por abajo de 94% con aire ambiente y los pacientes críticos en terapia intensiva con requerimientos de oxígeno a través de asistencia respiratoria mecánica o bueno por ejemplo ECMO o pacientes que tienen shock séptico ven que en las primeras tres líneas figuran las drogas que inicialmente se habían establecido como potenciales beneficiosas para el tratamiento del COVID la hidroxicloroquina la citromicina y el lopinavir que digamos ya no queda ninguna duda que para ninguno de estos cuatro categorizaciones de riesgo de paciente se recomienda su uso en la cuarta línea ustedes ven corticoides hay una tendencia a utilizar precozmente el tratamiento con corticoides y en realidad para lo que está sugerido es para los pacientes que tienen una evolución severa y una evolución crítica recién cuando la saturación está por debajo del 94% es que está sugerido el uso de corticoides que puede ser beneficioso y en los pacientes por supuesto que evolucionan de una forma crítica y que no habían recibido corticoides antes aparecen digamos también como drogas potenciales para mejorar la evolución de los pacientes el uso de anticuerpos monoclonales uno de ellos y el que más estudios hay hecho es el tocilizumab el tocilizumab decíamos que era un inhibidor de la interleuquina 6 y se ha probado y demostrado su utilidad en pacientes que tienen evoluciones severas pacientes que tienen saturación de oxígeno menos del 94% con aire ambiente y que no han respondido al tratamiento con corticoides previamente el siguiente escalón de indicaciones es el tocilizumab también en pacientes que están en unidades críticas lo ideal es que se coloque rápidamente en pacientes que todavía no requirieron asistencia respiratoria mecánica o están en los primeros días de asistencia respiratoria un marcador para definir la indicación de tocilizumab más que nada en estos pacientes que tienen saturación menos de 94% y que están bajo tratamiento con dexametasona y aún no mejoran es el seguimiento a través de la proteína C reactiva cuantitativa la droga mostró beneficios cuando la proteína C reactiva era mayor de 75 miligramos por litro tocilizumab es una droga cara los pacientes a veces requieren más de una infusión el número máximo de infusiones recomendadas es 3 yo busqué el precio porque aquí digamos el costo del tratamiento muchas veces es un limitante cada ampolla de tocilizumab que tiene 400 miligramos cuesta alrededor de 120 mil pesos la dosis para los pacientes pediátricos es de 8 miligramos por kilo y yo calculé para un paciente de 50 kilos que iba a consumir una ampolla de 400 miligramos así que digamos hay que pensar también en este costo y en la indicación precisa digamos en el momento adecuado para que pueda tener algún tipo de beneficio bueno acá también está evaluado el suero de convalesciente fíjense que la única que no está no no hay una recomendación en contra de su uso es en los pacientes ambulatorios con enfermedad leve a moderada y dice recomendado bajo estudios clínicos estos pacientes que uno elegiría que se que esta condición se asemeja a mucho un estudio publicado por el doctor Pollack sobre el uso de plasma de convalesciente son los pacientes que tienen muchas comorbilidades donde uno piensa que ese paciente tiene más riesgo de evolucionar a una forma severa e indicado el plasma de convalesciente en los primeros días de la enfermedad cuando el paciente no se ha agravado condición que realmente es muy difícil de hacer un tratamiento oportuno porque también tenemos la situación de que muchos pacientes consultan tardíamente entonces también este momento de oportunidad no lo podemos aprovechar pero fíjense que solamente digamos está recomendado y así entre comillas para para esa situación no está sugerido en pacientes hospitalizados con enfermedad moderada severa ni crítica la droga que sigue en la línea ahí que es el rendesivir es el único antiviral que todavía sigue en pie con una eficacia también limitada es una droga que se le había ensayado para el tratamiento de pacientes con ébola y que mostró en pacientes que son pacientes severos con requerimientos bajos de oxígeno que podrían mejorar la evolución de los pacientes estos pacientes con digamos con enfermedad crítica se utiliza hay estudios que se están haciendo entre 5 versus 10 días acompañados digamos a los pacientes que tienen requerimientos de oxígeno pero no ya cuando el paciente está en ventilación asistida así que tiene también un un uso que está muy limitado en lo que es la elección del paciente fíjense que en la última columna que son pacientes críticos ya hay suficiente información para desaconsejar su uso la otra droga que le quiero comentar que está en la línea está 14 que es el vanla nivimab el vanla nivimab es un anticuerpo monoclonal junto con el resto que ustedes ven ahí estos anticuerpos monoclonales ninguno de estos se comercializa en nuestro país mostraron beneficios cuando se aplicaban en los pacientes que eran también ambulatorios muy en el inicio de la enfermedad en pacientes que podían evolucionar a formas severas por las distintas comorbilidades que tenían un ejemplo de estas drogas es la que recibió en su momento Trump en etapas muy precoces porque hay otros que vamos a ver que se usan en etapas más avanzadas hay un anticuerpo monoclonal que seguramente va a estar en Argentina en el comercio en breve que es el Sotro BIMAB que lo comercializa GSK y que probablemente tenga una indicación también así en pacientes ambulatorios al comienzo de su enfermedad aquí ustedes ven como opción 16 esto que es varicitrinib más rendesivir rendesivir es el antiviral que les había contado el varicitrinib es una droga que se utiliza en pacientes con artritis reumatoidea es un inhibidor de la janusquinasa es una droga que está en Argentina en el comercio el nombre comercial es oluminiam yo no lo conocía porque es una droga que si manejan los reumatólogos y se utilizan en pacientes con artritis reumatoidea que no responden o tienen contraindicación para otra de las drogas hay estudios publicados de la asociación con rendesivir y esta asociación mejoró la evolución de los pacientes disminuyendo la mortalidad entre de un 5 de un 7.8% a un 5% disminuyó los días de requerimientos de oxígeno de 18 a 10 como promedio este tratamiento es muy caro porque si ustedes juntan el rendesivir más la droga esta varicitrinib y hacemos el combo de los 14 días de tratamiento sin contar los corticoides porque los corticoides son baratos pero estaría el tratamiento cerca de los 700.000 pesos con un beneficio que es limitado con un gasto enorme para pacientes que como ven ustedes el uso sugerido es cuando los pacientes no están críticos sino cuando los pacientes tienen una evolución severa pacientes que tienen requerimientos de oxígeno así que en ese contexto ilimitado a ese momento está sugerido el uso junto con corticoides y en la última línea tenemos la ivermectina que es muy popular en distintos lugares del país pero como ven ustedes todavía no hay estudios que realmente sugieran su utilización no hay estudios bien diseñados estudios que sean prospectivos y doble ciego con suficiente cantidad de pacientes como para evaluar realmente que esta droga es beneficiosa así que por ahora no está sugerida su utilización bueno como ven ustedes hay muchas limitaciones en la utilización de un tratamiento que sea efectivo y la droga creo que mostró mejores beneficios hasta ahora en su utilización son los corticoides vemos un exceso le decía de uso de los corticoides tienen que ser limitado a los pacientes que realmente tienen caída de la saturación en esa segunda ola que nosotros vemos más comúnmente después del séptimo día del quinto al séptimo día de evolución del COVID bueno este es un poco el resumen de los casos en la última comunicación que hizo el Ministerio de Salud sobre gestantes sobre mujeres embarazadas el número total de casos en mujeres embarazadas representa alrededor del 0.4% como promedio en estos dos últimos años fue 0.5% en el 2020 del total de la población y 0.3% en el año 2021 73 son los casos que están registrados de pacientes fallecidas por COVID la letalidad en general del COVID marcada en la población general es de un 1.4% 0.4% para menores de 60 años y 8.4% para mayores de 60 esto es diferencia entre hombres y mujeres así que acá está la letalidad en varones y mujeres ligeramente inferior para mujeres que para hombres pero sin duda va aumentando a medida que aumenta el grupo de edad que nosotros tomamos y si nosotros concentramos toda la población fallecida vemos que más del 80% casi el 80% del total de fallecidos son personas mayores de 60 años esta es la curva epidemiológica que nosotros hablamos de esta segunda ola de casos totales y nosotros tenemos que graficar pacientes embarazadas vemos que tiene una curva que es en espejo con el aumento de los casos en la población general aparte nosotros decíamos que el grupo más afectado de la población general era los pacientes jóvenes y allí están el grupo de mujeres dentro de las pacientes fallecidas contamos con datos de comorbilidad aproximadamente del 50% de las pacientes y dentro de estas el 50% aproximadamente tenía alguna comorbilidad que hacía pensar que iba a ser más frecuente la evolución hacia un caso grave la letalidad en el grupo de pacientes embarazadas en nuestro país y como promedio desde el comienzo de la epidemia está en 0.5% ahora fíjense la letalidad por grupo de edad esto es la edad de los pacientes esto es todo letalidad en mujeres esta curva que está enaranjada son mujeres embarazadas perdón esto son semanas epidemiológicas perdón son semanas epidemiológicas desde el comienzo de la epidemia hasta la semana 20 epidemiológica y estas son están graficadas acá la mortalidad el número de muertes que hubo en mujeres el porcentaje de letalidad entre mujeres en edad fértil y mujeres no mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil así que comparando el mismo grupo de edad vemos un aumento que supera en muchas ocasiones varias veces la posibilidad de morir a causa del COVID la sociedad argentina de terapia intensiva hizo un estudio transversal el 4 del 6 del 2021 sobre 4.060 pacientes se encontraban internadas en distintas unidades de terapia intensiva de todo el país 45 pacientes obstétricas embarazadas o puérperas la edad de las pacientes era 33 más menos 6 años con una edad gestacional de 30 más menos 6 semanas 30% cursaba un embarazo menos de 30 semanas al 53% de las gestantes se le indicó la finalización del embarazo 21% fue antes de las 30 semanas la mitad de ellas presentaba comorbilidades donde obesidad fue el 49% asma 7% hipertensión 4% 62% de estas pacientes requirieron asistencia respiratoria mecánica y dentro del grupo de obesas 64% requirió asistencia respiratoria mecánica desde el marzo del 2021 dice hasta la fecha estuvieron internadas 302 pacientes con COVID de las cuales 11% fallecieron así que este es un informe de las terapias intensivas de nuestro país donde muestran esto que aparece en toda la bibliografía donde la población de mujeres embarazadas es más susceptible a tener una evolución más complicada y según los datos país publicados comparamos la letalidad en la población general 1.4% versus 0.49% en las embarazadas 1% requirió internación en terapia intensiva y 76% requirió asistencia respiratoria mecánica y de las que teníamos datos de comorbilidad el 83% tenía algunos de ellos coincidiendo con esto que publicaba la sociedad argentina de terapia intensiva este es un informe del CDC en Estados Unidos que fue el primero en alertar desde mediados del año pasado a más o menos octubre noviembre que las embarazadas tenían una evolución diferente a las no embarazadas cosa que al principio digamos no estaba así establecido esta es una comparación todas estas pacientes tenían COVID y está agrupado pacientes embarazadas y no embarazadas dentro de las no embarazadas se tomó el grupo de sintomáticas y pacientes con un rango de edad entre 15 y 44 años comparando la evolución entonces por el mismo grupo etario y siendo solamente sintomáticas los ingresos a terapia intensiva fueron tres veces más frecuentes para las pacientes embarazadas casi tres veces más riesgo de requerir asistencia respiratoria mecánica y 1.7 por ciento más riesgo como promedio de morir a causa del COVID distintas publicaciones sostienen digamos también esto esta es una revisión muy interesante publicada la mayor parte de los países que integraron esta corte fueron 30 países muchos de ellos europeos fíjense la N de pacientes incluidas más de 40.000 internadas por cualquier razón tuvieron 10% las embarazadas de evolucionar a COVID severo 4% de riesgo de ingresar en terapia intensiva 3% asistencia respiratoria mecánica y 0.8% de muerte de cualquier causa y en los resultados dentro de esta corte los resultados perinatales 15% fue en esta corte la cantidad de prematuros que tuvieron 40% los nacimientos por cesárea y 28% de estos recién nacidos tuvieron que ingresar en las unidades de cuidados intensivos neonatales y si nosotros comparamos embarazadas COVID y no COVID si solo el hecho la diferencia en esta población es solamente el tener COVID los ingresos a terapia intensiva son 6.47 veces más frecuentes 27% más el riesgo de asistencia respiratoria mecánica 1.7 más el riesgo de muerte también más riesgo de tener un recién nacido prematuro más riesgo de tener preeclampsia y cualquier evento trombótico pero cuando nosotros analizamos dentro de este total de pacientes embarazadas realmente donde está puntualizado más riesgo se ve que tienen más riesgo las mujeres embarazadas con COVID que tienen más de 30 años y esto como ven ustedes aumenta el riesgo a medida que tomamos grupos etarios de más edad tienen más riesgo si es personal de salud esto hace a la alta exposición que tiene el personal de salud al COVID un dato interesante es que no hubo más riesgo puntualizado en algún momento del embarazo y esto es diferente por ejemplo a lo que nosotros sabemos de influenza se acuerdan que influenza tenía una evolución más grave para la paciente embarazada en la segunda mitad del embarazo aquí el trimestre no fue marcador de riesgo fue el mismo riesgo independientemente del trimestre que esté cursando la embarazada si hubo más riesgo en las pacientes que tenían comorbilidades previas y dentro de toda esta corte 35% tenía alguna comorbilidad la obesidad tuvo más riesgo enfermedad pulmonar crónica hipertensión diabetes y enfermedad cardiovascular ven que el riesgo no tenía no estaba tan aumentado en las diabetes gestacionales o la hipertensión gestacional era un marcador de peor pronóstico las pacientes que tenían enfermedades previas al inicio del embarazo y cuando se sumaban estas comorbilidades cuando además de obesa era hipertensa o era asmática o tenía enfermedad pulmonar crónica aumentaba más el riesgo de tener una evolución severa en lo que hace a los síntomas del COVID en la mujer embarazada dice la literatura en general y esto tomando una corte de 64.000 mujeres embarazadas con COVID hay un número más importante de mujeres asintomáticas que en la población de mujeres no embarazadas y cuando uno compara los síntomas entre embarazadas y no embarazadas ven que aún los síntomas pueden ser más leves fiebre tos dolores musculares cefalea dolor de garganta diarrea anosmia o digeusia pero a pesar de estos síntomas iniciales la evolución a enfermedad severa sí es más común en los pacientes embarazadas en en esta corte donde la mayor parte de las mujeres embarazadas que tenían COVID estaba en el tercer trimestre la incidencia de cesárea fue mucho mayor que en la población general el tener COVID en el tercer trimestre condicionaba mucho más un parto por cesárea dentro de las características clínicas que tenía la paciente con su infección algunas de ellas digamos severas y otras no pero condicionaba la interrupción del embarazo en forma más frecuente quiero solo recordarles esto que a veces vemos con mucha dificultad que se maneja que es el mantener el acompañamiento de las pacientes embarazadas con COVID si la persona que está dispuesta a acompañar a la paciente en su parto o que elige la mujer para que la acompañe está asintomático independientemente de que sea su conviviente si no tiene factores de riesgo como morbilidades si es menor de 65 años puede acompañarla mantenemos el contacto piel a piel de ese recién nacido y también la ligadura oportuna de cordón tratamos de que esto que se ganó después de mucho tiempo como aprendizaje se pudiera mantener en la época de COVID en todo este tiempo y de conocimiento que fuimos adquiriendo con la infección podemos decir que se documentó pasaje trasplacentario del SARS-CoV-2 aunque esto realmente es un hecho bastante infrecuente hasta ahora no se ha informado aumento de la incidencia de malformaciones congénitas ni de muerte intrauterina ni de recién nacidos muertos ni de restricción de crecimiento intrauterino por el COVID sabemos entonces que la transmisión puede ser intrauterina aunque esto realmente es muy baja porque el tiempo de viremia también es muy corto la mayor parte de las infecciones que tiene un neonato son por transmisión en el momento del parto y esto hace a la exposición que puede tener ese recién nacido a la sangre materna a las secreciones y aún a la materia fecal materna que sabemos que también es un vehículo de eliminación del virus o la transmisión que es postparto fundamentalmente a través de las secreciones maternas o de algún conviviente que pueda ser vehículo de esta transmisión y así tenemos distintas formas de presentación del COVID en el periodo neonatal una adquisición precoz que por lo general es una adquisición en el momento del parto y donde el paciente empieza con síntomas típicamente dentro de la primera semana de vida pensamos que ese paciente la transmisión fue en el momento del parto y sería muy raro aunque posible que sea una transmisión vertical por lo general los pacientes tienen buena evolución con un cuadro sintomático que tiene corta duración tenemos el COVID de adquisición tardía que son pacientes readmitidos en la unidad neonatal entre 5 y 30 días después de haber nacido son pacientes que pueden llegar a tener una evolución grave inicialmente pero a los pocos días suelen recuperarse de esta evolución y tener este permanecer estables y no requerir digamos ningún no tener ninguna secuela ocasionada por esta infección y también tenemos esta forma de síndrome inflamatorio multisistémico que aparece entre 3 y 6 semanas por ahí después de haber tenido la infección tenemos como digamos posibilidad un neonato que tuvo la infección intrauterinamente y hace esta manifestación dentro del primer mes de vida es un cuadro diferente es un paciente que tiene miocarditis que suele tener troponina aumentada BNP aumentado podemos detectar aneurismas coronarios paciente que tiene digamos un fibrinógeno que está aumentado trombocitopenia neutropenia aumenta del dímero de todo lo que es bastante característico para el síndrome inflamatorio multisistémico y son pacientes que son tratados inicialmente con gamma globulina intravenosa en evaluación si requieren también tratamiento con corticoides aspirina que siempre le damos como anti inflamatorio o como antiagregante plaquetario y en situaciones excepcionales bueno saber que tenemos anticuerpos monoclonales en el caso de que se perpetúe la inflamación bueno esto no sé si se ve bien pero este es el algoritmo que seguimos nosotros cuando nace el hijo de una madre que tiene sospecho confirmación de COVID la recepción sabemos todos que se hace dentro de la sala de partos si el paciente está en buenas condiciones clínicas y la madre también va a la habitación junto con la madre ese paciente no lo estudiamos a menos que presente algún tipo de síntomas a veces el paciente está bien la madre está enferma y requiere ingresar en la unidad neonatal y después tenemos el otro grupo de pacientes menores de 34 semanas o pacientes que requieran por su condición clínica el ingreso a la unidad neonatal el paciente cuando ingresa a la unidad neonatal lo aislamos un punto de aislamiento como hacemos con las infecciones respiratorias en la propia incubadora tratamos de colocarlo en un lugar donde no haya tanta circulación de enfermería también de padres de los chicos internados y abrir solamente la incubadora por supuesto sin sacar al paciente de preferencia mientras se mantiene aislado el personal por supuesto que lo asista y tiene todos los elementos de protección con máxima protección respiratoria si el paciente desde el ingreso está sintomático hacemos la búsqueda del SARS-CoV-2 con estudio de PCR y si el paciente se mantiene asintomático y va a ser un paciente que por prematurez va a requerir internación prolongada en la unidad neonatal el estudio de PCR se hace al séptimo día el estudio que sea negativo al séptimo día se levanta el aislamiento del paciente tomando digamos el mismo ejemplo de contacto estrecho y de manejo de aislamiento y de estudio de cualquier persona que tenga contacto estrecho con alguien que tiene COVID nosotros tomamos que el momento de nacimiento es el momento de contacto estrecho para ese recién nacido puede no tener síntomas inicialmente el promedio de tiempo de aparición de síntomas es entre cinco y siete días si en ese tiempo de observación en esos siete días el paciente empieza con síntomas antes se lo estudia si no tiene síntomas y permanece internado lo estudiamos al séptimo día para si es negativo poder levantar el aislamiento si el paciente que ingresó en la unidad neonatal porque por ejemplo la madre no estaba en buenas condiciones clínicas y el paciente está asintomático se aísla y no se estudia vuelve con la madre se va de alta la madre el paciente si persiste asintomático no se lo estudia entonces se estudia solamente los pacientes que tienen síntomas o los pacientes que no teniendo síntomas les espera un tiempo de internación en la unidad neonatal más allá de la primera semana de vida muchas veces por su condición de prematurez entonces ahí sí lo estudiamos para levantar el aislamiento cuando es posible entonces se hace la internación conjunta nosotros tenemos las posibilidades en la internación de que pueda haber un acompañante asintomático internado con la madre para que la pueda ayudar si no es posible preferimos que la madre tenga la unidad del paciente a los pies la cama eso es que haya por lo menos una distancia entre la vía respiratoria de la madre y la unidad del niño de aproximadamente dos metros y le enseñamos todas las medidas de protección que tiene que tener para hacer un amamantamiento seguro fundamentalmente lo que es la higiene de manos y la protección respiratoria le pedimos también que lo amamante fuera de la cama porque consideramos que el entorno donde está la madre es un entorno contaminado y puede ser una de las vías de contaminación de ese recién nacido en lo que hace a las visitas si el paciente está asintomático que esté internado se le permite que esté acompañada la embarazada y que permanezca dentro de la habitación hasta el alta con ese acompañante la situación típica es la mujer puérpera que tiene síntomas leves y que el hijo está internado en la unidad neonatal las pacientes por supuesto que tienen diagnóstico de COVID no pueden ingresar a la unidad neonatal si el acompañante está asintomático hacemos lo que llamamos visitas supervisadas vamos a buscar al padre a la habitación personal de salud médico enfermera le colocamos un camisolín arriba de su ropa renovamos el barbijo lo acompañamos a la unidad neonatal y tratamos de que haga una visita corta cuidando mucho la protección respiratoria que tiene esa persona cuando termina la visita volvemos a acompañarlo hasta la habitación esto es fundamentalmente para no favorecer la deambulación de un paciente que es contacto estrecho de alguien positivo dentro por supuesto de la clínica o del lugar de internación si tiene diagnóstico de COVID tiene que hacer el acompañante o la visita el aislamiento en la casa y por supuesto que si tiene toso o fiebre pero no tiene diagnóstico se tiene que retirar a veces tenemos acompañantes que están asintomáticos y empiezan con síntomas durante la internación entonces preferimos que esos pacientes si se retiren y terminen el aislamiento en la casa bueno esta última parte de la charla es sobre vacunación y quería reflexionar con ustedes sobre algunos puntos esta es la población objeto y la priorización por etapas estamos probablemente no sea común en todas las partes del país nosotros estamos entre estas dos adultos de grupos de riesgo mayores de 18 años y menores de 60 y también se está haciendo con personal docente esta ampliación empezó para todo el país el 6 de mayo factores de riesgo yo acá noté los que podían llegar a compartir tener alguna paciente embarazada o paciente en edad fértil dentro de este grupo pacientes diabéticas obesas con enfermedad cardiovascular previa renal crónica respiratoria crónica cirrosis y VIH positivos están dentro de este grupo objeto para vacunar ahora vamos a ver qué sabemos de las vacunas y cuál es la seguridad con esta vacuna un punto importante en nuestro país es que el ministerio de salud a través de una pedido de la comisión nacional de inmunizaciones sacó el término contraindicado para las mujeres embarazadas o que están en periodo de lactancia así como pacientes inmunocomprometidos o como con enfermedades autoinmunes dentro de la población objeto a vacunar pero si nosotros revisamos seguridad de vacunas en pacientes embarazadas por ahora hay un solo estudio presentado de alrededor de 4.000 pacientes que está en curso y de los cuales solamente 827 de estas pacientes completaron su embarazo en este grupo estudiado y comunicado en esta publicación del 21 de abril no hubo resultados adversos perinatales ni para la paciente embarazada ni para los recién nacidos tampoco hubo mayores eventos adversos asociados con la vacunación en mujeres embarazadas esto es el único dato que tenemos hoy de seguridad y es con esta vacuna de ARN mensajero hay otro estudio que se está llevando a cabo que se con la vacuna de Johnson y Johnson que empezó en febrero del 2021 la inclusión de pacientes y que está en curso y todavía no tenemos resultados así que por ahora hay sociedades científicas que la FDA el CDC el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología la Sociedad Materno de Medicina Materno Infantil y también hay sociedades europeas que han promovido con este mayor riesgo que sabemos que tiene de tener una evolución grave las pacientes embarazadas que promueven digamos la vacunación aún con estos datos preliminares de seguridad que nosotros tenemos pero por ahí lo difícil para nosotros en Argentina es pensar en la vacunación de la paciente embarazada con las vacunas que nosotros hoy tenemos disponibles no tenemos vacunas de ARN mensajero donde digamos todo lo que leemos acerca de promover la vacunación en embarazadas es con una vacuna que nosotros no tenemos nuestra realidad es esta tenemos la vacuna de adenovirus de chimpancé adenovirus 26 humano y la vacuna a virus inactivados por ahí de estas tres uno podría inferir que seguramente la vacuna más segura es la vacuna a virus inactivados es una tecnología conocida con toda una metodología que sigue igual que otras vacunas a virus inactivados y que ha mostrado ser seguras utilizadas en pacientes embarazadas en lo que hace a las otras dos vacunas esto es las dosis aplicadas hoy de Sputnik se han aplicado casi hasta este informe de seguridad que es el último comunicado del 9 de abril alrededor de 5 millones 500 mil dosis la mayoría es de vacunas Sputnik V casi 3 millones y medio los efectos adversos denunciados fueron 29 mil 232 0,5% y de estos eventos adversos 99% fueron eventos leves con la vacuna de AstraZeneca digamos lo que sabemos y lo que nos inquieta son estos casos de síndrome de trombocitopenia protrombótica inmune inducido por la vacuna tiene un mecanismo de producción que es totalmente distinto a los que a veces muchos pacientes preguntan que tienen antecedentes de trombosis o tienen alguna enfermedad que relaciona fenómenos trombóticos esto es por formación de anticuerpos antiplaquetas aumentan la formación de trombina que está mediada por anticuerpos activadores de plaquetas contra el factor plaquetario 4 lo que simula clínicamente una trombocitopenia autoinmune inducida por leparina como este mecanismo es totalmente diferente al que tienen algunos pacientes con enfermedad pre-trombótica es que no tienen contraindicación de recibir la vacuna ni tienen más riesgo de esto fíjense que la mayoría de estos eventos adversos aparecieron dos semanas después hasta dos semanas después de haber recibido la vacuna por eso la organización de medicamentos europeas alerta sobre dolor de cabeza alteraciones visuales porque muchos de estos fenómenos trombóticos mayores fueron en el sistema nervioso central náuseas vómitos dificultad para respirar también hubo algunos fenómenos trombóticos en abdomen o en miembros y también así hincapié en dolor agudo de tórax abdomen piernas edema de piernas y petequias digamos de si esto está diagnosticado bueno podemos ofrecer un tratamiento para contrarrestar este evento adverso pero lo tenemos que diagnosticar para poder tratar bueno yo les decía no hay nada publicado con la vacuna Sputnik recordemos que el primer componente de la vacuna Sputnik que tiene dos componentes diferentes el primero es adenovirus 26 es el mismo componente que tiene la vacuna de Johnson y Johnson como única dosis y el CDC y la FDA informaron 15 eventos de trombocitopenia trombótica similar pos administración de alrededor de 8 millones de dosis de vacuna o sea que el evento este es alrededor de una en 500 mil dosis aplicadas todas fueron mujeres que presentaron este evento trombótico la mitad de estos 15 eventos estuvieron limitados en mayor proporción a esta edad entre 35 y 40 años en este grupo de población entre 35 y 40 años el riesgo fue uno en 100 mil o sea que yo creo que también por los datos que estamos leyendo hay riesgo de este fenómeno protrombótico autoinmune tanto con la vacuna AstraZeneca como con la vacuna de Johnson y Johnson quizás también con el primer componente de la vacuna Sputnik ahora sabiendo esto qué es lo que nosotros tenemos que evaluar porque acá hay que evaluar riesgo y beneficio de poder implementar la vacuna uno en 100 mil es mucho o uno en 100 mil es poco bueno a mí me gustó este análisis que trata de evaluar según los distintos grupos etarios cuál es la posibilidad de tener una enfermedad grave por COVID y cuál es el riesgo de trombocitopenia protrombótica autoinmune acá hay dos escenarios diferentes uno de elevada exposición y otra de baja exposición al COVID si ustedes ven baja exposición al COVID y comparamos grupo de edad entre 20 y 29 años cuál es el riesgo potencial de una enfermedad protrombótica o de algún evento de trombosis relacionado con la vacuna 1.1 versus 0.8 por riesgo de ingresar a terapia intensiva o de hacer una enfermedad grave entonces cuando comparamos esta población el riesgo de tener un fenómeno protrombótico como ven ustedes podemos discutir el beneficio de la vacuna en este escenario pero cuando nosotros realmente tenemos alta exposición como es en muchos lugares de nuestro país y esto está más limitado porque ven que el riesgo es mayor en pacientes menores de 40 años el riesgo de tener una enfermedad grave aún siendo una persona joven es mayor casi seis veces mayor que el riesgo de una enfermedad trombótica así que me parece que tenemos que pensar cuál es el grado de exposición que tienen nuestras pacientes y así entender y poder balancear el riesgo y beneficio de aplicar la vacuna pero sin duda si la exposición al COVID es alta aún este fenómeno trombótico que es muy baja la posibilidad de que se presente es más beneficioso dar la vacuna que no darla en Europa donde empezaron vacunando en muchos países con AstraZeneca y empezaron a aparecer estos fenómenos protrombóticos en la población de adultos jóvenes más que nada mujeres hicieron en España un estudio que era combinar plataformas de vacunas qué pasa si esas pacientes que habían recibido una primera dosis con AstraZeneca le damos una vacuna de ARN mensajero y compararon esta población entre no vacunada y vacunada finalmente con esta vacuna de ARN mensajero y 14 días después de esta segunda dosis evaluaron la cantidad de anticuerpos esto es día cero para el grupo que era el grupo control y el grupo que había que iba a recibir una segunda dosis de vacuna de ARN mensajero este es el título basal de ambos que es semejante y esta es la diferencia en la generación de anticuerpos en los pacientes que habían recibido una vacuna de ARN mensajero a partir de este estudio y de estos resultados preliminares se plantea la combinación de distintas plataformas de vacunas donde probablemente una vacuna de adenovirus inicial más una vacuna de ARN mensajero genere una respuesta potencialmente más fuerte en una respuesta inmune más fuerte que combinar dos plataformas iguales este estudio no se hizo comparando una segunda dosis de AstraZeneca pero si se comparó con datos históricos y el aumento de títulos de anticuerpos era superior a siete veces con dos vacunas de la misma plataforma en este caso dos vacunas de adenovirus de chimpancé bueno tenemos que pensar digamos en las distintas variantes que están circulando en nuestro país hay variantes de preocupación y saben que estas distintas variantes hacen más efectiva la transmisión si hay más transmisión vamos a tener un número total mayor de pacientes graves y un número mayor de mortalidad si realmente no logramos mejorar en corto tiempo la cobertura en vacunas así que me parece que tenemos que analizar lo que tenemos cuál es el grado de afectación que tiene cada localidad y pensar que hay otras variantes que ya están circulando sostenidamente en Europa que son aún más contagiosas y que pueden generar más problemas en el futuro así que aunque estemos vacunados tenemos que seguir cuidándonos muchas de las vacunas pueden proteger sobre formas severas de la enfermedad pero muchas de ellas no son capaces de controlar cuadros leves asintomáticos que son capaces de transmitir el virus así que tenemos que seguir cuidándonos a pesar de estar vacunados bueno escucho sus preguntas y sus comentarios gracias bueno muchas gracias Liliana muy buena tu presentación hay dos preguntas en el chat que te las voy a hacer después yo voy a hacer un mes de comentarios sobre el tema lactancia una de las preguntas la Cecilina dice vos dijiste acompañante asintomático sin comorbilidades menor de 65 que puede ser contacto estrecho dicen que Nación dice que no puede ser contacto estrecho es cierto perdón Nación dice eso así es pero me parece que lo que nosotros podemos lo que nosotros sabemos que si los pacientes no le hacen a todos PCR no podemos descartar ni siquiera que todas las embarazadas que tenemos internadas sean realmente pacientes no infectadas así que lo que sabemos que los pacientes que tienen una enfermedad asintomática eliminan menos cantidad de virus aún haciendo en contacto estrecho la PCR si el paciente está asintomático puede dar falsos negativos sabemos que aún los primeros días de enfermedad hay más falsos negativos así que es cierto nosotros tomamos esta determinación en el lugar donde trabajamos que los contactos estrechos asintomáticos podían acompañar a los pacientes les cuento que nosotros nos hemos encontrado con situaciones que también las tenemos que pensar todos que pacientes muy asustadas de ser positivas que no quieren contarlo por ejemplo y no sé si nos van a decir toda la verdad digamos si nosotros decimos que no pueden entrar no pueden estar acompañadas hemos tenido pacientes que repreguntando hemos llegado a la verdadera situación así que el dato de si tienen síntomas o no nosotros lo podemos constatar digamos en la evaluación que hacemos si el paciente aún acompañante asintomático empieza con síntomas y le pedimos que se retire porque nos parece que tampoco va a ser de ayuda para ayudar a cuidar a su hijito bueno hay muchas preguntas Liliana así que te voy contando Daniela dice un prematuro con síndrome de dificultad respiratoria entiendo que de madre COVID positiva si se puede y si se da negativo cuando se suspende el aislamiento si es negativo si se suspende el aislamiento un poco lo dijiste en la presentación pero repasándolo sí a los pacientes que evaluamos son los pacientes que al ingreso a la unidad neonatal se encuentran sintomáticos se le hace una primer PCR y se mantienen en el aislamiento porque la verdad es que la posibilidad aún de los que desarrollan en esa primera semana la infección de ser esa primer PCR positiva es extremadamente bajo tendría más relación con una enfermedad congénita adquirida intrauterinamente pero como sabemos que es muy baja pero ese recién nacido es contacto estrecho en el momento del parto fue contacto estrecho de la madre y es esa la razón que aún al nacimiento un paciente sintomático que le da la PCR negativa se mantiene en aislamiento hasta el séptimo día que repetimos la PCR y si esa PCR del séptimo día es negativa ahí levantamos el aislamiento bueno y con respecto a esto hay si ya cerramos este tema hay alguien que le pregunta por qué a los siete días y no a los diez o catorce bueno a los siete días es el promedio donde se recomienda hacer el hisopado yo les digo que hay lugares que lo hacen a los cinco nosotros lo hacemos a los siete como como tomando todos los recaudos y y es la misma recomendación que tenemos por lo menos en la ciudad de Buenos Aires de manejo de contacto estrecho si al séptimo día la PCR es negativa el paciente se libera el aislamiento sé que en todo el país no es igual pero sí en las mismas normas del CDC o sea que que recomiendan que si al séptimo día del contacto estrecho la PCR es negativa se puede levantar el aislamiento hay varias preguntas de esto así que yo creo que están contestadas si alguien siente que no pueden mandar otro chat otra pregunta si contagia una persona que fue vacunada con esto muy bien hola ¿me escuchás? hola ¿me escuchás? ¿cómo te va? hola Mario ¿cómo estás? hola querida ¿cómo te va? no podía faltar a la charla de Liliana Vázquez es grande yo digo no sé quién viene Mario seguro bueno no una sola una sola cosa nosotros algunas veces hacemos la PCR al quinto día como dice Liliana porque también hay muchos hospitales que tienen problemas con los recursos y mantenerlos pacientes aislados mucho tiempo los insumos son bastante críticos ¿no? y simplemente agradecer la conferencia buenísimo gracias también a las doctoras y decirles que esto de que la madre amamante fuera del lecho no ha resultado tan fácil en muchos lugares de Argentina creo y que no ha demostrado tampoco ser nocivo que estén en la misma cama así que bueno son cosas que se van desmitificando muchas gracias muchas gracias a todos sí Mario perdón estoy totalmente de acuerdo con vos el tema y sobre todo por ejemplo en la cesárea si uno va a hacer esto que no estén en la misma cama no puede amamantar en las primeras horas que es lo que todos recomendamos así que a veces lo que acordamos con Liliana para llegar a un acuerdo con esto fue que se pongan alguna ropa sobre la ropa un camisolín o algo así no sé Liliana si vos querés sí claro bueno está lo teórico y lo posible o sea como dice María nosotros le explicamos todo esto y vamos a la habitación y por ahí la paciente está con el bebé en la cama encima pero sabemos que las superficies tienen bajo riesgo en transmisión pero cuando la mujer está todo el tiempo ahí o sea es impensable que el entorno no esté contaminado y que esto no sea un vehículo de infección pero pero bueno le contamos como que es lo que creemos que es mejor y que disminuye el riesgo de transmisión después cada paciente hace lo que puede yo digamos también imagino cuál es la protección respiratoria que puede hacer una paciente cuando se va a la casa o sea ya no es con el barbijo quirúrgico que le damos nosotros ni nada así que creo que muchos chicos no nos enteramos que se han infectado y que evolucionan bien pero si uno tiene que marcar dentro de lo teórico cuáles son las recomendaciones son estas y seguramente estas recomendaciones evitarán la infección de muchos chicos pero no siempre es posible la pregunta sobre si puede contagiar a alguien que fue vacunado con esto si se sabe que las vacunas digamos controlan fundamentalmente la eficacia es sobre enfermedad severa y posibilidades de internación con las nuevas variantes circulantes cambia el concepto inicial de los estudios de eficacia que se hicieron con las vacunas entonces todo eso que figura en la teoría para cualquiera de las vacunas que hablaban de evitar la enfermedad evitar los requerimientos de oxígeno o el ingreso a terapia intensiva fueron hechos con las cepas circulantes son resultados de las cepas circulantes en ese momento hoy nosotros como seguramente ustedes en el resto del país hay gente que se enferma que tiene dos dosis de vacuna sea cualquiera la vacuna o sea que fundamentalmente es excepcional pero ha habido casos graves pero es excepcional que alguien muera habiendo recibido las dos dosis de vacuna y pasado por lo menos 14 días de la segunda dosis o sea es absolutamente excepcional ha habido casos en Argentina y en el mundo pero es una situación absolutamente excepcional pero si de tener una enfermedad leve y si uno está enfermo elimina el virus así que por eso hay que seguir cuidándose esto puede ser para Liliana y también está Roberto Bota así que para ahí también nos puede ayudar y dice que hace falta o hay indicación de monitoreo fetal en las embarazadas COVID positivas como consideran Liliana Roberto 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 yo no bueno como están si no nos olvidemos que la combinación de COVID y embarazo tiene algunos riesgos mayores y esto ya está demostrado lo mostró Liliana en buenos trabajos hay otro trabajo muy importante que ha salido ahora abril 2021 muy reciente de José Villar que habla de Intercovid un trabajo multinacional muy importante tomando pacientes embarazadas positivas versus embarazadas sin COVID donde se ve claramente el aumento de riesgo de muchas patologías entre ellas preeclampsia restricción de crecimiento intrauterino o distreo fetal por lo tanto vigilar la salud fetal es fundamental no no sé si monitoreo fetal específicamente pero sí y por supuesto de acuerdo a la gestacional vigilar muy bien que haya una muy buena curva de crecimiento Doppler puede ayudarnos para ver que ese espectáculo esté bien oxigenado y en una etapa más aguda también por supuesto el monitoreo fetal pero sí ciertamente que hay que usar algún método de evaluación de la salud fetal porque acá las indicaciones de extracción pueden estar dadas no es cierto o por la parte fetal o por la parte materna la parte materna específicamente por sus complicaciones respiratorias generalmente pero también muchas de las extracciones que tenemos son por complicaciones obstétricas que pueden ocurrir o sea que desde ya sí sin ninguna duda creo que sí que hay que hacer un muy buen control de la salud fetal muy bien gracias Roberto Diana yo no sé si vos o incluso puede ser que Dan Graciela o Cecilia preguntan en personal de salud embarazada diciendo que vacunada si hay algún cambio en cuanto a la licencia en CABA las embarazadas con las dos dosis de vacunas pueden volver a trabajar no lo sé a mí me parece que eso es según la jurisdicción no no sé cómo está en Neuquén por ahí Cecilia en CABA pueden trabajar las embarazadas se han recibido las dos dosis de vacunas con cualquier comorbilidad pueden trabajar 14 días después de la segunda dosis 14 días sin comunidades claro y en Neuquén en realidad no está definido si tiene comorbilidad o están con el artículo 8 por ahora se mantiene no hay una definición clara en general aún estando vacunada se mantiene el artículo 8 no sé si alguien quiero contar de otros lugares del país no sé Mario si vos sabés qué pasa en Salta hay un espera estoy tratando de leer porque hay muchos mensajes recién nacido sintomático prematuro hijo de madre COVID positiva que a las 48 horas PCR positiva se repite a las 5 días y vuelve a dar positiva bueno si es positiva tiene diagnóstico así que lo que hay que hacer ahí es el aislamiento si el paciente tiene una enfermedad leve es de 10 días y si el paciente está con requerimientos de oxígeno después de los 10 días se prolonga los 21 que es cosa que sería rarísima no es necesario hacer PCR de fin del aislamiento como hacíamos antes así que solamente contar los días que transcurrieron desde el inicio de la enfermedad con enfermedad leve o moderada sin requerimientos de oxígeno 10 días de aislamiento creo que en algunos lugares del interior es 14 pero bueno lo que marque normalmente el tiempo de aislamiento en la jurisdicción donde ustedes estén no hacemos más PCR de fin de tratamiento como se hacía inicialmente Alberto Videla pregunta si hay alguna prevención para los fenómenos trombóticos de las vacunas sobre todo embarazadas no porque el mecanismo no tiene nada que ver con los mecanismos conocidos de enfermedades previas incluso pacientes que tienen antecedentes de trombosis o cualquier alteración de la coagulación no tienen contraindicación el comportamiento es con como digamos los pacientes que hacen anticuerpos antiheparina lo que si no funciona en estos pacientes es el de heparina si no se hacen gamma globulina endovenosa a altas dosis y corticoides pero el mecanismo es totalmente diferente y no se puede predecir o hacer un estudio previo a ver quién lo va a hacer o no otra pregunta para Neo que quieren preguntar cómo manejamos a los pacientes que ingresan para internación desde sus domicilios se hizo para todos o solo a los sintomáticos que ingresan perdón si un paciente ingresa de su domicilio con síntomas que el más común que hemos tenido ha sido fiebre y en estos últimos días la verdad en esta última semana ha aumentado mucho la cantidad de pacientes solamente el fin de semana hubo muchos chicos que ingresaron por contacto estrecho y la mayoría con fiebre esos chicos se hisopan si un chico ingresa por una hipervina se hisopan aclaro por una pregunta si hisopan es y hace PCR para nosotros sí para que sí Liliana no no digo porque apareció una pregunta que no contesté qué diferencia hay entre hisopar y PCR decía ah sí isopar es tomar con un hisopo las secreciones nasofaringias y uno puede hacer antígeno pedir antígeno o PCR si el antígeno es positivo es una prueba rápida ya tiene diagnóstico pero si es negativo y el paciente persiste con síntomas tendríamos que tener PCR nosotros tenemos la facilidad para hacer PCR y es el estudio de elección pero si ustedes tienen algún otro metodo inicialmente negativa se tendría que repetir con un estudio de PCR que es más sensible si un bebé ingresa sin ningún antecedente sin ningún medio epidemiológico para COVID por ejemplo porque tiene una hiper-V nosotros no le hacemos la PCR o por una patología o por un síntoma que nada tenga que ver la hiper-V sería lo más clásico digamos ¿no? sí no pero si le hacemos la búsqueda del virus en pacientes que ingresan con síntomas que no son esperables ¿sí? por el antecedente del paciente por ejemplo ha ingresado pacientes con convulsiones no esperables por la historia del paciente diarrea dolor abdominal o cuadro o sea algo que no está dentro de lo esperable para la evolución del paciente si hacemos búsqueda del virus por PCR y el paciente se aísla hasta tener ese resultado lo habitual la verdad es que tener el antecedente de convivientes o contacto con con COVID pero hemos tenido pacientes donde el diagnóstico a los padres se terminó haciendo a partir del diagnóstico del recién nacido porque muchos adultos sanos y más siendo jóvenes pueden tener una enfermedad sintomática así que no excluye de la evaluación el hecho de no tener epidemiología en contacto ni convivientes y lo estudiamos igual Ana Esperanza veo que están escuchando tu charla Liliana dice que la norma nacional es vacunación en vacunación de riesgo a embarazadas que es población de riesgo es un poco lo que vos dijiste sí ahora eso eso también es hay jurisdicciones que lo han puesto para para todas las embarazadas me parece que eso no sé Ana si lo querés contar pero eso varía según el lugar ¿no? yo creo que hay países en el mundo donde hasta hola Ana ¿cómo estás? ahí está Ana de acuerdo a qué vacunas tenemos vos bien dijiste Liliana que lo que está escrito es sobre la vacuna de PCR de Pfizer de ARN y vacuna varía también sobre la cantidad de vacunas hay países en el mundo que están vacunando a todas las embarazadas independientemente si son población de riesgo o no y vos bien mostraste que aún en las es cierto en el gráfico que mostraste embarazadas con bajo riesgo las más jóvenes no pero las más grandes era mayor el riesgo de tener un COVID severo en el gráfico que mostraste de la derecha el fenómeno trombótico con AstraZeneca por ejemplo por eso yo digo esto lo tienen que elegir como las autoridades sanitarias de cada jurisdicción digamos no no tiene que ser algo que se delega en el médico porque la verdad que faltan estudios de seguridad para nosotros generalizar la indicación de vacunación en la embarazada sería más fácil si tuviéramos la vacuna donde hay más ensayos y está recomendada creo que ahí estaríamos todos liberando más la indicación pero acá hay que tener el resguardo porque también puede haber efectos graves en personas sanas y eso hay que ponerlo en la balanza y evaluar en cada jurisdicción cuál es el riesgo también de circulación del virus y de enfermedad en gente joven yo quería declarar una cosa estoy de acuerdo con Ana y todos en la esperanza en que la norma nacional es nosotros hablan de vacunación en casos de pacientes embarazadas con comorbilidades o personal de salud específicamente y con Liliana en que deberíamos haber una recomendación institucional para no dejar la decisión en el médico pero a su vez el problema es que uno médicamente está de alguna manera también se aconseja charlarlo con la embarazada explicarle cuáles son los riesgos del COVID cuáles son los riesgos del embarazo y también esto se está transmitiendo de alguna manera se está no quiero decir pasando la pelota a la embarazada para que decida pero de alguna manera esto pasa quiero decir que en la práctica es muy difícil explicarles a la embarazada que no está recomendada pero que hay vacunas que si uno tuviera otro tipo de vacunas realmente lo aconsejaría evidentemente y creo por algún lado que sería muy importante de alguna manera tener un tipo de consentimiento en cuanto a que uno aconsejó o explicó los riesgos y los problemas contra de vacunarse o no y la decisión de la paciente porque puede tener en algunos casos la probabilidad que esa paciente haga un COVID y después manifestar que uno no aconsejó la vacunación así que no es un tema fácil y lo mismo si Ana Esperanza levantó la mano yo creo bueno la Conain está estudiando toda esta temática de hacer extensiva la vacuna al resto de las embarazadas sin factores de riesgo pero bueno nosotros tenemos que tener en cuenta nuestros datos Uruguay con 16 muertes maternas en un mes y medio por COVID puso la vacuna extendió a todas las embarazadas con y sin riesgo le dan le dan ARN mensajero en embarazadas en Uruguay pero bueno nosotros ahora disponemos de algunas digamos vacunas diferentes habría que estudiar también esto pero me parece que estamos en un número muy alto de muertes maternas por COVID y creo que por los datos que mostraste y los datos que también mostró la provincia de Buenos Aires donde tiene más impacto creo que es urgente tomar alguna decisión pero ¿sabes Ana que con las vacunas que tenemos nosotros yo creo que la que tiene que ser indicación es la vacuna virus inactivado o sea me parece la vacuna más segura para usar en gente joven cuando se normalice un poco la provisión de esa vacuna creo que dentro de la realidad nuestra y de la disponibilidad de vacunas esa debería de ser la de primera elección igualmente te digo acá en el conurbano tengo embarazadas y hay decidido a la embarazada finalmente vacunarse por tanto el riesgo digo embarazadas con riesgo bueno se aplica la COVID y realmente me parece que va a haber que seguir esas embarazadas porque realmente no son pocas no son pocas sí absolutamente no por eso yo creo que tiene que ser una decisión digamos tiene que haber una recomendación nacional porque fíjate que han salido muchas sociedades científicas a dar su opinión y falta como viste un instrumento que sea más de la CONAIN digamos yo también digamos a médicos que conozco que pertenecen a la comisión le digo necesitamos un documento que digamos nos ponga a todos los médicos en línea con algo que recomienda Nación o sea necesitamos ese documento para ordenar un poco la situación hay un dato que a mí por lo menos digamos de las muertes maternas que ocurrieron de que a veces sucede bueno que la embarazada consulta pero que no se le da la importancia que tiene el hecho de estar embarazada como factor de la riesgo entonces bueno vienen a la consulta y como es interna la cuestión ya está grave la CARDAT ha propuesto algo que me parece interesante yo lo hablaba con profesionales de la provincia de Buenos Aires y cuando una embarazada llega a la consulta probablemente COVID o con el fiebre por ejemplo tomarle la frecuencia respiratoria si es más de 30 saturarla sí o sí aunque no tenga otro síntoma y con una saturación de menos 95 se interna o cuando la situación a veces social es difícil vive lejos me parece que hay que tomar algunas cuestiones digamos como predictivas de mal pronóstico aunque no tenga todos los síntomas que necesitan la internación de un embarazado yo creo que sin duda digamos cuando sabemos que hay población que le cuesta más asistir y que no tiene signos de alarma precoces internar a una paciente por lo menos 48 horas para evaluarla y entender un poco cuál es la evolución de la enfermedad y todo me parece fundamental incluso muchas porque tienen que recibir anticoagulación o sea acá Ana también pone que en Cava se hisopan todas las embarazadas que se internan que es lo que acaba de decir sí porque por un factor de organización de la internación porque bueno están las COVID positivas están las negativas y cuando llegan no saben dónde ponerla entonces se hisopan para un poco definir en qué sala la van a internar o si ya es positiva y no hay igual en obstetricia van a clínica es muy complejo todos los circuitos hospitalarios Graciela ¿Querías decir algo? Sí en este inicio de semana enviamos a todos los lugares de la provincia de quienes tenemos contacto toda la documentación de Conaín y de Nación en relación a la vacunación durante el embarazo lo que se está siguiendo desde APS es vacunar aquellas embarazadas con factores de riesgo tal cual lo determina Nación y aquellas embarazadas que están con alta exposición si bien bueno se trata de priorizar por lo menos en lo que es la administración pública el no trabajo de la embarazada pero bueno sí sé a través de la gente de inmunizaciones que hay embarazadas que en instituciones privadas bueno tienen como alguna exigencia de ir a trabajar igual y bueno en esos casos se está dando pero no a todas las embarazadas digamos sin factores de riesgo Diana embarazo de reciente diagnóstico ocho semanas personal decidió primer dosis sin saber que estaba embarazada lo ha pasado en varias en varios de los protocolos que hubo claro la segunda dosis es recomendada aunque Neuquén no se vacune aún dice va a elección de la paciente que va a recibir la segunda dosis pero yo creo que es muy difícil la pregunta viste porque no hay un marco de que vacuna se dio yo creo que tiene que saber que hay a mí no me preocupa el hecho de que esté embarazada para recibir la vacuna te digo me preocupa más en este caso el hecho de ser una persona joven que recibe una vacuna que puede tener baja frecuencia pero puede tener un fenómeno trombótico nada más o sea el impacto es es muy grande cuando uno ve una evolución que puede ser severa en alguien joven y previamente sano hay que recordar digamos que el riesgo es bajo pero esa persona que se vacunó no estando embarazada ya decidió vacunarse o sea que siga con la vacuna me parece ok una pregunta pediátrica a partir de qué edad recomienda el hisopado nasal porque el neonato siempre lo hacemos con aspirado nasofaringeo bueno eso digamos a veces depende del paciente y del hisopo lo que uno tiene que tener es una buena muestra de secreciones nasofaringeas a veces hay hisopos chiquitos que permiten usar hisopos y hay veces que lo que digamos el hisopo con el que uno cuenta hace una aspiración no es que el método digamos sea más sensible o menos sensible si uno usa uno u otro tiene que sacar una buena muestra de secreciones nada más muy bien yo no sé si yo no veo ninguna pregunta más no sé Patricia que está por ahí o Liliana si viste alguna que hay muchas ya se fueron contestando cuando hizo par 7 días 14 días entonces se fue contestando si alguien tiene alguna pregunta más o un comentario o una o compartir Ana yo creo que lo que más que las recomendaciones actuales y creo que es muy importante decir incluso acaban de mandar una de de salud y para una provincia de Buenos Aires y una charla hace poco es tomar conciencia del cambio que hubo entre las recomendaciones 2020 2021 sobre la gravedad o la evolución tórpida o severidad que esto puede tener las embarazadas y tomar y tomar a esta población como de más riesgo como se la tomaba antes eso implica no descuidar los controles penatales búsqueda de contactos evaluar comorbilidades o sea estar mucho más atento en la embarazada lo que se estaba antes creo que eso es un foco que hay que tener muy muy en cuenta ¿no? el cambio de severidad que ha tenido en la población embarazada perfecto yo antes de darle una palabra creo que fue Luis que levantó la mano yo quiero recordar no hablamos nada de COVID y lactancia pero como decís también hubo cambios acordate que al principio de la pandemia no se amamantaba los bebés y se los aislaba y esto ha cambiado a las recomendaciones actuales que dio Liliana y también con la vacuna o sea la vacuna dejó de ser una contraindicación en la lactancia si bien hay pocos datos bueno todo ya contó Liliana sobre embarazos para la lactancia pero porque hay algunos estudios el último fue un estudio hecho en Israel con 500 muestras de leche de madre donde mostraron claramente la transmisión de anticuerpos IgG o sea que no solamente no estaría contraindicada sino que la lactancia además de todos los beneficios que conocemos sería un factor protector para la enfermedad de COVID Luis Luis Pruden no levanté la mano pero ya que estoy no no pero yo no fui estaba escuchando atentamente no pero quiero decir que realmente ya que lo dijiste la intervención creo que el puntapié inicial lo dio Liliana después tomamos la antorcha Coco yo y un grupo y después la rapidez del ministerio para escucharnos y cambiar la norma en pocos días y eso permitió que durante todo este año las madres amamantaran los chicos en fin creo que fue una medida excelente de intervención de gente que teníamos la intención de mejorar la situación nos parecía que era incumplible la norma del CDC y que se tomó esa medida felizmente y que anduvo todo bien y que no tuvo consecuencias al contrario tuvo beneficio después se supo también que había beneficio para las madres emocionales y de muchos otros tipos y más con lo que se sabe hoy creo que fue una buena medida y una buena intervención grupal que permitió esto así que no nada más que eso y realmente Liliana excelente la presentación y lo que permitieron las preguntas y todo esto realmente fue una mañana intensa y muy buena bueno gracias Luis no sé si alguien quiere hacer algún comentario si no le dejamos perdón hay otra hay otra pregunta ahí escrita de alguien que puso embarazo COVID más tercer trimestre si utiliza profilaxis de parina siempre Roberto no en general este la mira lo más habitual depende de muchos lugares porque esto depende también de cada sitio por lo general en las pacientes ambulatorias y en pacientes internadas no graves no en terapia intensiva solamente aquellas que tienen factores de riesgo para trombosis agregados pero no por el COVID en sí en terapia intensiva en pacientes graves en muchos lugares las anticoagulan profilácticamente ¿no? con dosis profiláctica no con dosis terapia yo entiendo la pregunta esa porque hay una controversia en pacientes leves digamos hay quien anticoagula y grupos que no hay un grupo español con mucha experiencia guías publicadas de anticoagulación de todas las pacientes pero todas las pacientes que se internan embarazadas se anticoagulan todas digamos eso es bastante en esa parte si hay más consenso ¿no? pero incluso digamos si hay grupos que hasta anticoagulan pacientes leves que eso por ahí es más controvertido ¿anticoaguladas con qué? con heparina de bajo peso molecular pero no hay mucha evidencia sobre el tema me parece sobre las leves sobre las leves pero si las internadas todas como cualquier paciente internado con COVID digamos pero las leves que es la que yo creo que se refería a Roberto no tendrían indicación en principio ahí hay grupos que lo hacen pero ahí es más controvertido ok perfecto bueno si no hay más preguntas o comentarios creo que no me olvidé ningún otro en el chat porque hubo muchos agradecimientos Liliana de muchas personas y felicitaciones por la charla bueno si no hay más comentarios vamos a ir cerrando muchas gracias muchas gracias a Cecilia y a Graciela por su acompañamiento por el acompañamiento a estas actividades bueno muchas gracias a la gente que siempre colabora con estas actividades nos veremos la próxima bueno gracias gracias a todos muchísimas gracias a todos queremos recordarles que en cuanto tengamos la grabación enviaremos a todos los contactos los que pusieron hoy en el chat y a los que ya tenemos y si nos pueden pasar por favor el link de la del zoom que van a tener con la provincia de Chubut para ofrecerlo si alguna persona de las que hoy no pudieron participar quisieran estar presentes perfecto es el martes que viene Graciela ahora les vamos a pasar el link si a unas personas creo que no pudieron entrar porque subimos llegamos a 100 y bueno eso hizo que seguramente algunas personas no pudieran entrar pero el martes que viene vamos a volver a la provincia de Chubut para cualquiera que quiera sumar bueno muchísimas gracias Ana Liliana muchísimas gracias a todos gracias y a todos los que pudieron participar gracias